Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Gracias por reportarse con nosotros desde Santa Ana, San Miguel y el resto del país. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá en las próximas semanas a representantes de las diversas carteras de Estado para que justifiquen los montos que han sido establecidos en el Presupuesto General de Nación 2015, que el pasado 29 de septiembre fue presentado ante el Congreso. Los parlamentarios iniciaron hoy la discusión del proyecto y establecieron la hoja de ruta a seguir para la discusión del mismo. La actual alcaldesa de Mexicanos, Juana Lemus de Pacas, pidió disculpas a la población del municipio que gobierna por el problema de recolección de basura que se vive en la zona desde hace varios meses. La Edil culpó de los mismos a los concejales, quienes al igual que ella son miembros del Partido Arena. La alcaldesa convocó esta mañana a una conferencia de prensa para denunciar que la dirigencia del partido le dio la espalda en la solución de este problema, por lo que dijo sentirse traicionada, aseguró, sin embargo, que apoya al empresario que su partido postuló como candidato para dicha comuna, José Andrés Hernández. Ayer, en horas de la tarde, fue capturado un pandillero calificado como uno de los más buscados del municipio de Sonsonate, Wilfredo Antonio Colocho, de 22 años. Fue detenido en la calle principal de la lotificación San Antonio del Municipio de San Antonio del Monte. El detenido era reclamado por el juzgado especializado de Santa Ana por los delitos de extorsión y homicidio agravado. Este fue un breve informativo de su noticiero TDS. Siga con nuestra programación regular. TDS. 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 TDS.